Un saludo para todos los que interactúan en Mastín, con todo mi cariño, ya saben quién soy, ¿verdad? En Morelos, la jueza Marta Magaña López, quien había concedido un amparo a cuatro jueces, de hecho habían asegurado que podían ser despedidos sin audiencia, sin indemnizaciones, en caso de que la reforma al Poder Judicial se convirtiera en una realidad. Algo que no tiene ni pies ni cabeza. ¿Por qué? Porque están parando un grupo de cuatro jueces por algo que ni siquiera ha pasado y que ni siquiera ellos saben si realmente va a pasar, como se lo preguntaran a Moni Vidente, yo creo. Evitan también que otro poder haga su trabajo. Por donde lo vean, pues esta jueza de Morelos lo que está haciendo no procede, no va a avanzar, porque al fin y al cabo así no funcionan las cosas. Y esta jueza ni siquiera puede decir al 100% de lo que se trata el bendito amparo, pero ahora emite una suspensión definitiva, así como lo están escuchando. Cree que como su suspensión parcial no pasó, pues ahora viene la definitiva. Y dice, o más bien amenaza, que si los senadores siguen insistiendo en discutir la reforma al Poder Judicial, van a terminar procediendo agentes del Ministerio Público por presunto abuso de autoridad. Así como lo están escuchando ustedes. Y como no le hicieron caso, según ella, los diputados con esa suspensión, pues ahora se va por la definitiva. Y si entran en desacato, pues entonces les va a mandar al Ministerio Público. ¿Al Ministerio Público de dónde lo va a mandar? ¿De la Ciudad de México? ¿Al Ministerio Público de Morelos? Los diputados le van a pedir al todavía fiscal para que detenga a los senadores. Y solamente porque los senadores están haciendo su trabajo. Yo no entiendo cómo van a sustentar el argumento de ellos, de que hay en el país censura, que somos una dictadura, cuando eso lo están adoptando nada más los de la oposición. Los mismos jueces están censurando todo esto. Ahí tenemos el caso reciente de los chats que se filtraron en WhatsApp de la ministra Margarita, donde ella está interviniendo en malinformar al pueblo de México por medio de un periódico, en un medio de comunicación como El Financiero, donde los columnistas le tienen que enviar a la ministra para que apruebe lo que al pueblo se le va a decir. O sea, ellos prácticamente, los ministros que se están intrometiendo en esto y que quieren saber la información antes que salga al aire, entonces hasta aquí se le va a decir nada más al pueblo de México o vamos a engañar al pueblo de México por medio de medios de comunicación. Los jueces están interviniendo más allá y todo por cuidar sus intereses. Todo esto se les está saliendo ya de control por las benditas redes sociales que también nos dedicamos a investigar, ir más allá al fondo y miren todo lo que está floreciendo por parte de los jueces que quieren frenar una reforma al Poder Judicial. Y ahora con esta jueza de Morelos que amenaza a los senadores que si no paran esto va a proceder pues legalmente y ahora sí pues va a ocupar prácticamente la fuerza pública pues por el desacato que ellos están haciendo y ante una decisión que tomó el pueblo de México aquel 2 de junio por casi 36 millones de votos. El pueblo de México es el que decidió la reforma al Poder Judicial pero estos pues no entienden que se deben al pueblo no se va a despedir a nadie nadie está diciendo que se va a despedir a los jueces mucho menos que no se les va a dar indemnización conforme a la ley recordemos que hay una ley del trabajo pero ahora como el pueblo ya no les hace caso están recurriendo a una serie de tonterías que no tienen ni pies ni cabeza pues sobre todo para salvar su pellejo y también pues cuidar los intereses de una u otra forma de sus patrones. Y les vuelvo a aclarar una cosa la ley no dice que van a despedir gente lo peor del caso de todo esto es para ellos lo peor del caso para ellos que se van a elegir los jueces y lo único que está cambiando aquí es que la ciudadanía es la que va a elegir quienes van a ser sus representantes pero estos jueces le tienen tanto miedo al pueblo obviamente ¿por qué? porque si no estás haciendo las cosas bien pues eso es lo que te hace que le tengas miedo a lo futuro pero en este caso si quieren ver el video completo donde les explico qué es a lo que se refiere la reforma al poder judicial en este canal lo van a poder ver en tres minutitos y les explico qué son los puntos que se están tocando a modificar en la reforma del poder judicial cualquiera va a poder ser juez y que eso nos va a llevar nuevamente con el argumento la narrativa que nos va a llevar nuevamente a una dictadura no, vean este video compártanlo les invito en este canal para que vean qué es lo que va a reformarse en el poder judicial lo que es los puntos que se van a tratar yo no sé por qué siguen con este argumento de que vivimos en una dictadura cuando realmente hay libre expresión ejemplos nuevamente cortitos cuando a un presidente de la república se le ha insultado y faltado tanto a su investidura como lo hacen con el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador si él fuera realmente un dictador los hubiera mandado a callar y o encarcelar o peor como se vivió en los sexenios anteriores neoliberales de Salinas de Gortari de Vicente Fox Felipe Calderón o Enrique Peña Nieto no estamos viendo en ninguna dictadura esto es algo que nada más tienen en su cabecita los corruptos del poder judicial aclaro no todos no vamos a generalizar no vamos a estigmatizar porque dentro del poder judicial hay trabajadores que se han manifestado a favor no de un capricho como lo dicen muchos o como lo intentan que la ciudadanía lo crea sobre todo por la decisión del pueblo de México porque están viendo que realmente se necesita una reforma al poder judicial vamos a escuchar lo que esta jueza Deo Morelos habla en el programa de Ciro Gómez Leiva para que ustedes pues también saquen su conclusión ya en lo general la reforma al poder judicial a pesar de las suspensiones bueno es lo que he estado escuchando ahí por ahí en algunos comentarios y lo que veo en televisión y bueno digo como jueza pues no no puedo como adelantar mucho información sobre el tema y también bueno te puedo comentar que no es la primera vez que no se cumple una suspensión pero en su interpretación la suspensión no fue cumplida es decir hubo un hubo un desacato a un mandato judicial pues al parecer así es te digo como justo estamos en esa fase no puedo como adelantar mucho pero al parecer así es y qué y qué es lo que qué es lo que sustenta en tocas nos puede decir juez la precisamente la facultad por la cual usted considera que sí puede combaten en cama diputados combaten en el en palacio nacional que está indebidamente pues pidiendo que se destenga la discusión porque piensa que sí se debe eso sí no lo puede decir bueno mira te puedo decir de manera muy breve que el juicio de amparo procede en contra de normas generales cualquier norma que esté establecida que exista que esté viva y que y que no sea la la constitución entonces en mi caso particular el juicio de amparo viene a impugnar la la inconstitucionalidad de una norma de ese tipo no la constitución no un proyecto no un proceso viene a impugnar esto y como consecuencia trae la detención a manera de suspensión algo momentáneo provisional de que se discuta ese dictamen ahora ha habido alguna consecuencia ha tenido porque hemos escuchado también que han recibido mensajes que han recibido señales de molestia en contra de su decisión en contra de lo que determinó bueno sé que hay algunas algunas menciones obviamente este es un caso mediático es normal supongo yo que no debería de serlo pero lo que escucharon dice la jueza que el amparo procede para las normas no a la constitución yo me pregunto o sea que normas es una reforma constitucional que quede claro este se están amparando pues en contra de un de los efectos de una ley no en contra de una norma y de una ley que todavía pues no es ley y sobre todo se amparan ante algo se los vuelvo a repetir ante algo que todavía no tiene ni pies ni cabeza que pareciera que tiene pues este alguien que les lee el futuro como el amor evidente como este ya les echaron las cartas ya les dijeron lo que va a pasar realmente se adelantan algo que ni siquiera pues sabes si va a proceder va a pasar o no va a pasar a esto es lo que ellos tanto le temen y lo único que quieren este en palabras más sencillas es retener esto todavía no se haga porque dice la oposición que es muy pronto decía kenia lópez rabadán que son 400 hojas que se tienen que leer no 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 es así este yo no sé en su mundo de mentiras tanto es las mentiras que ellos se maquilan que realmente se las creen ellos mismos y obviamente al creérselas ellos mismos pues se empiezan a desinformar a muchísima gente a muchísimos acarriados que desafortunadamente todavía les creen las mentiras a pesar de todo lo que ellos están evidenciándose en este momento se quitan las máscaras para decir yo soy este tipo de juez me gusta intervenir en los periódicos como la jueza la ministra que apenas vimos y tratando de intervenir en el financiero o más bien interviniendo en el financiero y desinformar al pueblo de México esta jueza de Morelos que quiere utilizar pues la fuerza pública pues yo creo del como les comento de Uriel Carmona pues para ir a detener a los senadores haciendo su chamba la chamba que el pueblo de México les dio el 2 de junio la reforma al poder judicial algo que no pueden detener que no que no entienden que no entienden que el pueblo de México es mucha pieza que al fin y al cabo quedan en ridículo esta reforma e incluso va a ir progresivamente avanzando no va a ser de tope no va a ser de jalón no se va a despedir a jueces el pueblo los va a elegir el pueblo de México los va a elegir van a seguir siendo independientes van a seguir siendo soberanos pero lo único que le tienen miedo es al pueblo de México ya dejen la bendita narrativa que va a llegar cualquier juez nada más o va a llegar cualquier persona a postrarse en esas benditas sillas de poder para estar haciendo y deshaciendo sin experiencia alguna no esto no es así ya se sabe los requisitos que se requieren para ser un ministro ser un juez digno de el pueblo de México el pueblo el pueblo el pueblo de México elige al presidente de la república a gobernadores a senadores a diputados ¿por qué no va a elegir a los jueces? ¿por qué tienen tanto miedo? ¿por qué se sienten intocables? no tengan miedo lo que nos lleva al segundo vídeo donde la senadora Andrea Chávez pues les deja bien en claro a estos opositores como Marco Cortés Kenia López Rabadán Ricardo Anaya que siguen en la misma narrativa de berrinche porque simplemente es un berrinche estúpido porque pues ellos dicen que todo lo que tienen que leer en dos días son sobre todo Kenia López Rabadán son como 400 hojas que no van a poder leer todo eso no es cierto no son tantas hojas simplemente ahorita van a escuchar lo que les dice la senadora Andrea Chávez porque simplemente no quieren hacer su chamba están haciendo un berrinche total la oposición todavía quedando pues todavía pues más tontos en la posición que se ponen del no querer leer los puntos que se van a reformar en pues la reforma al poder judicial vamos a escuchar qué es lo que les dice en su cara la senadora Andrea Chávez porque se dicen sorprendidos y supongamos que del 5 de febrero al día de hoy ustedes no supieron nada no vieron los medios de comunicación nadie les dijo nada en la calle no supieron qué hizo la colegisladora no se desvelaron como nosotras y nosotros interesados en ver los argumentos de las diputadas y diputados federales esta noche supongamos que esto es así supongamos que no sabían nada de plano no se habían enterado son 44 páginas les garantizo que las van a poder leer les garantizo que las van a poder estudiar y les garantizo que van a poder venir a plantear su postura al respecto si no pueden hacerlo en un par de días leer 44 páginas yo no sé de todo corazón qué están haciendo aquí muchas gracias pues así mexicanos y mexicanas como ustedes están viendo o están escuchando pues esto simplemente pues ya es un tema de como les comento ya de berrinche algo que no tiene ni pies ni cabeza adelantándose a cosas futuras que ni siquiera ellos saben que va a suceder desinformando a gente quieren seguir todavía con las mismas narrativas en medios de comunicación tradicionales para seguir desinformando agentes quieren seguir los jueces metiendo sus cucharotas en periódicos para que pues ellos regulen las noticias que tienen que darse a conocer a la ciudadanía conforme a sus intereses personales y les vuelvo a repetir la reforma al poder judicial quieren ver el vídeo completo de lo que se trata está en este canal lo pueden checar donde les explico bien qué son los puntos que se van a reformar en la reforma al poder judicial algo inevitable ya fue aprobada ya hay mayoría calificada aunque todas sigan diciendo sobre todo lo de la oposición que es una sobre representación de Morena no Morena no tiene sobre representación hay que estudiar un poquito más hay que investigar un poquito más la izquierda no siempre les vamos a hacer su trabajo de investigación a los opositores ni a sus seguidores hay que bien investigar y ya dejar esos medios tradicionales que simplemente lo único que están haciendo es engañar cada día más al pueblo de México el cual pues es prácticamente ya es algo pues ya imposible porque el pueblo de México pues ya está bien informado por medio de las benditas redes sociales muchas gracias a todos los que apoyan este canal económicamente aquí les dejo el número de cuenta para los que quieran seguir apoyando al canal es muy importante su apoyo para seguir bien informando al pueblo de México gracias por estar con un servidor suyo Adriel Oz y nos vemos en la próxima emisión de Mastin Político y nos vemos en la próxima emisión